Se los decía hoy tempranito cuando comenzábamos esta primera mañana que íbamos a hablar sobre un estudio que han realizado docentes e investigadores de la Universidad Católica de Santa Fe en cuanto a los residuos farmacológicos y los anfibios en Santa Fe. Les voy a agradecer este tiempo a nuestros invitados, a Romina Girardi y a Hugo Flores que son docentes e investigadores de la Universidad Católica. ¿Cómo están? Buenos días. Bien, gracias. ¿Cómo comenzó esta investigación? Esta idea de investigar el efecto de los residuos farmacológicos en los anfibios. Bueno, la idea comenzó porque vemos que hay muchos desechos de residuos farmacológicos que llegan al ambiente. Hugo hizo una investigación sobre eso, sobre cómo los ciudadanos desechan esos residuos farmacológicos y de ahí viene la inquietud de ver cómo impactan o qué efectos tienen en los distintos organismos y en el ambiente. ¿Y cuáles han sido los resultados, Hugo? Sí, nosotros hemos hecho un proyecto de instrucción que sería la investigación sobre el destino de los desechos farmacéuticos, de los medicamentos, a fin de poder lograr primero un programa de gestión para evitar que esos desechos lleguen al medio ambiente y concientizar a la población. Hablamos principalmente del desecho por parte de nosotros, de los vecinos. Claro, generalmente sí, del consumidor. Es decir, nosotros hemos hecho primero una actualización bibliográfica sobre la legislación que está vigente en este país y en otros países y después hemos hecho dos consultas. Lamentablemente esas consultas estaban previstas a ser personales, pero por la pandemia tuvimos que ser virtuales. Primero a los consumidores y después a las farmacias. Los consumidores se arreglaron, por lo menos más de la mitad consumen medicamentos y hay distintas disposibilidades. La mayoría lo desecha como si fuera un residuo común. Algunos lo desechan en la basura y otros lo desechan, lo vuelcan en la cloaca, lo que se termina volcando en las aguas. Y hay dos formas de disposición, algunos lo disponen totalmente y otros lo disponen separando el blister del medicamento. Y entonces la mayoría no estaba concientizada, muchos ya estaban concientizados sobre el riesgo que eso causaba y mostraron su voluntad de participar en un problema de gestión. De capacitación, claro. Y después las farmacias también. La mayoría no pudimos encuestar a muchas farmacias en Santa Fe por ese problema. Y si bien muchos ya saben de ese problema y algunos lo disponen con los visitadores médicos o los residuos peligrosos, lo que hemos visto es que el 50% o menos concientiza a los consumidores sobre los riesgos que eso conlleva. Claro. Así que nosotros, ahora lo que estamos, el proyecto se cerró, pero estamos trabajando en lograr alguna gestión de residuos por la parte de la ciudad de Santa Fe. Claro, para concientizar, para de alguna manera tratar de cambiar. Para que esos residuos no vayan a la basura común o a los círculos de agua, sino que se gestione y se recircule, si es posible que se recupere o sino que se inertice. ¿Qué efectos tienen estos desechos en los anfibios? ¿Es solamente en los anfibios o también en la flora fauna, en el agua, en nuestra naturaleza en general? Es en general. Yo trabajo particularmente con los anfibios y me interesa estudiarlos porque como larvas ellos viven en el agua, que es renacuajos, y como subadultos y adultos pasan a la tierra. Entonces cualquier alteración en esos dos ambientes, que son los que cotidianamente tenemos, puede afectarlos. Entonces son buenos indicadores de la salud, por así decir, del ambiente. Y bueno, nosotros estudiamos mortalidad de renacuajos y también estudiamos selección de hábitat. ¿Qué implica eso? Ver a dónde están en relación a la presencia o no de estos fármacos. Y nos dimos cuenta con algunos estudios, en unos ensayos de laboratorio y algunos a campo, de que los renacuajos, que es lo que estamos estudiando ahora, por ejemplo, prefieren lugares sin fármacos. Este estudio particularmente se hizo con ivermectina, que es un fármaco que se usa como antiparasitario para ganado y también en la pandemia aumentó el consumo por el ser humano, también es un antiparasitario de uso humano. Claro, que en un momento se hablaba de que ayudaba al tratamiento contra el COVID-19. Claro, exacto. Entonces, bueno, como hubo un importante aumento en el consumo, evaluamos eso y efectivamente estos organismos se van a espacios donde no hay ese fármaco en la materia orgánica, porque eso se fija en la materia orgánica, en el sustrato, digamos, en el barro, de las lagunas, en el suelo. Así que, bueno, tiene un efecto de selección de hábitat primero, pero eso implica un montón de efectos en el ecosistema que, bueno, están vinculados al funcionamiento normal del ambiente, por así decirlo. Claro, principalmente en el agua, que es donde comienza todo. Principalmente en el agua, que es lo que comenzamos a estudiar. ¿Dónde se realizó este mostreo? ¿En qué sector? Hablabas de lagunas, entiendo que la laguna se tuvo al... Sí, nosotros estamos estudiando con un grupo que aparte estudia ganadería en islas. Sí. El grupo se llama Vacas Verdes y la idea un poco es fomentar una ganadería sustentable. Y bueno, mi pata desde la carrera de farmacia es pensar en el uso de fármacos. Claro. Y sí, las islas son principalmente en la costa del río Paraná, a lo largo de la provincia de Santa Fe. Son campos ganaderos que nos dejan entrar en este proyecto particular. Y después, el otro estudio que hicimos con Clonazepam, que fue un psicofármaco que se vio también que en la pandemia tuvo un aumento de consumo y por lo tanto un aumento de desecho, se hizo en laboratorio. Se busca los huevos de los anfibios en el campo y en laboratorio se exponen a distintas concentraciones del producto. O cosas así. Preocupa esto de no tener conciencia de decir, tiro el medicamento, ya no es mi problema cuando va a la bolsa de residuos, pero después esto continúa y tiene efectos complejos. Acá en Santa Fe no está reglamentado la disposición de medicamentos. Por eso nosotros estamos tratando de lograr contactos con concejales para que se impulse una normativa, porque en Rosario sí está la normativa, porque existen los llamados puntos amarillos donde puede el consumidor desechar los residuos. ¿Cómo existen los puntos verdes, los secopuntos? Deberían estar... Deben existir los puntos amarillos, están en coordinación. Y nosotros no hemos estudiado los medicamentos generados por la veterinaria, como decía Romín. Claro. Pero estoy pensando que estos dos medicamentos, Ivermectin, Iclonacepam, son dos caminos muy fuertes, ¿no? Que llegan al agua, que generan esto y que a futuro, bueno, puede ser una problemática aún mayor. Sí, por supuesto. Sí, porque aparte es agua, o sea, en los espacios donde están derivando esos medicamentos, es agua que volvemos a consumir nosotros. Así que es como un círculo. Bueno, ¿esperaban encontrarse con estos resultados? Y yo más o menos. Yo soy bióloga y hago conservación y contaminación. Y bueno, es como obvio que casi todo lo que generamos nosotros y que altera los ambientes, algún efecto tiene sobre los organismos. A veces más grave, a veces menos grave, pero siempre algún efecto tiene. Bien, hoy el camino es tratar de que haya una regulación. Una regulación, una gestión para que esos no sean volcados en medio ambiente. Incluso en algunos países hay un reciclo de los blisters y las cajas para un mercado informal. Así que eso hay que evitarlo también. Bueno, Romina, Hugo, gracias por esta visita, por contarnos sobre este estudio y principalmente esto último, ¿no? Trabajar en tener estos puntos amarillos como los ecopuntos para que haya una disposición responsable de lo que no se use y de lo que se descarta en cuanto a medicamentos, sino generar más complicaciones de las que ya tenemos. Exactamente. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Gracias, que tengan buen día. Buenos días.